Ok, ok, ok. Bueno, sí, la chica, la chica no le gusta. Vaya, entonces, chicas, como invitados, con la vergüenza, pasen por favor a sentarse. Qué vergüenza. Nosotros cómo andamos, miren la mexicana cómo anda, y los demás bien vestidos y todo. Es, bicha, tener cuidado con las cosas, y no, mejor quitártelo. Allá lo ven a dar, miren. Sí, ajá. ¿Y yo qué hago solo aquí, pues? Esa pared es la recinta, la suya. De verdad, perfecto. En una esquina hay que dejarnos nosotros como los invitados. No, no, qué pena. ¿Qué pasó? ¿Pueden quejarse una vez? Me da vergüenza. Ahora aquí quedemos nosotros. Ay, no hay el chile. Ay, no, 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 no. Vamos, vamos, vamos. ¿Es la meditation? Sí, todo vamos a decir aves a postura. Sí, sí, pero me lo dijo como que le da un poquito de vergüenza. jajaja como habido no me acuerdo porque yo solo sentí apenas bailando a todas las ventas les queda abierto pero yo estoy regañando a Mauricio mira, para mí lo traigo mira, mira y eso que vengan más invitados así ah, llegó, llegó pobre maestro, se siente acostado quizás no se puede hacer nada, cama se me levanta muy fuerte quítese, rija, no hace que vea un niño quítatelo mejor la música me quedo perfecta va la canción de ustedes, la canción de ustedes me quedo perfecta me quedo perfecta me quedo perfecta No sabía hacerse una carta pena estar con ustedes. Dime a los señores de la última mesa. Dime a los señores de la última mesa. Ay, no, yo no puedo, qué vergüenza. Él está conmigo mismo. Dime a los señores de la última mesa. Y esa picha, que se tiene en tu lado. Por frente. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sabes? Vos sí podés irnos a los niños a jugar con ellos. Y por eso, solo con la guitarra tocándole. ¿Cómo? ¿No? La verdad yo quisiera comer una taza. ¿Por qué? ¿Cama? ¿De hombre? Yo le dije, de hombre quería irme. la luz 6 dólares a ella a ella miren la cara miren 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 ¡Dile al bordo! ¡Dile al bordo! ¡Dile al bordo! ¡Dile al bordo! ¡Está demasiado gordo! ¡No, no! ¡Hasta más con usted! ¡Mírenme! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! ¡Cuándo bajó! ¡Se miraron bien diferente! ¿Y siéntate bien? ¡No, sí, claro! ¡Porque parque! Es que definitivamente... Es que es como llegar a los 18 años y llegar así es como que... ¡Qué vergüenza! ¡No, por eso! ¡No, por eso quiero cerrar la dieta antes! ¡No quieres saber que hay 100 manos que se vean muy gordos! ¡Pero eso es lo que quiero decir! ¡Es pareja! ¡Pero Chugar es muy panzón demasiado! ¡Tiene cuerpo de viejo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno, yo también pues! ¡No de viejo! ¡No de vieja! ¡No de vieja! ¡No de vieja! ¡No de vieja también! ¡No me veía mal! ¡No! 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 ¡DeIE! ¿Donde están los baños? En la piscina? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Es que esperamos a másticas que peleas... ¡Venga miren! ¡Venga! ¡Calla! Esa es la familia de mi ¿Y aquí a donde? Más que hay un montón de niños el problema Si es adulto por la diferencia ¿Qué pasa que te miras en serio? No hay que ser mayores todos Son más de respeto Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema Más que hay un montón de niños el problema la norma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!